Limpia bien la Limpiando y está, está limpiando No pasa a tocar eso, no toca el senso de fita Limpia, no más limpia, limpia, só limpia Limpia, limpia, bonito, limpia, limpia Limpia, aquí está, lo he hecho, ya crecía No toca que sea sucio eso, pone y vas a limpiar ahorita